es el mero plantel hip hop pa las calles nuevamente ratmen y jordan para que amancen es el mero plantel hip hop pa las calles nuevamente ratmen y jordan para que amancen escena que no pene sobrepasar el papa mucho menos coger de base a quien ya supo volar le falta kilómetros de vida para que alcancen y un futuro en el rap para que yo fracase hablo a todos aquellos que creen que el rap es un juego dicen tu envidia alimenta todo mi ego hablan a espaldas creen que uno no se da cuenta aquel que dice ser amigo es la mera venta comprenda que este es la hipocresia tanto que curó y era cierta la profecía maldito sea el hombre que en otro hombre confía solo confío en Dios porque el es el que me guía es el mero plantel hip hop pa las calles nuevamente ratmen y jordan para que amancen es el mero plantel hip hop pa las calles nuevamente ratmen y jordan para que amancen hip hop pa las calles completamos detalles pa que la gente vea y escuche nuestro arte soy evolucionense y le canto a los galsos que no coplan de nada cuando van en varios bandos sabiendo que mi estilo es el que llega llega algo porque yo doy la mano y me responden a patadas no vuelvo la cabeza no desvío la mirada sé cuál es el real y cuantos no están en nada sabiendo que en la calle a mi me llaman camarada pero es que en todo lado yo estoy en la jugada hay que andar mentalizado hasta con los mismos socios dicen ser amigos y resulta ser vendidos pero yo ya sabía y los deje fue a todos sorprendidos sorprendidos ya que vea no 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 es el mero plantel hip hop pa las calles nuevamente ratmen y jordan para que amancen es el mero plantel hip hop pa las calles nuevamente ratmen y jordan para que amancen ahora yo pregunto y me meto al asunto sabemos cual es el real y a quien le entra el susto pa los que tengo al frente y me dicen mucho gusto y cuando doy la espalda lo que escucho son disgustos entiendan y comprendan de una vez y ya por todas evolucionense ratmen y jordan siempre en todas y si se pasa ahora por aqui esta de moda sinceramente a mi la moda ahora me incomoda desmascarando a muchos porque creo que ya es hora hey dígame, dígame, dígame hermanos cual es el amigo que nunca les ha faltado comprendemos circunstancias seran los perruñicados importancia a los guerreros poco los que nos quedamos yeah es el mero plantel hip hop pa las calles nuevamente ratmen y jordan para que avancen es el mero plantel hip hop pa las calles nuevamente ratmen y jordan para que avancen es el mero plantel hip hop pa las calles nuevamente ratmen y jordan para que avancen es el mero plantel hip hop pa las calles nevamente ratmen y jordan para que avancen para que avancen avancen echo incestual vengo 2 evolucionense yeah k ベロ c ki a music Produciendo ese camino simple